Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Floatisero Y si, sabes, vamos a hablar de este tema rapidísimo porque si quieres ver el video completo De hecho te puse puro el video de un live de Helio Mafia Boy, dura como 10 minutos y algo Y sabes que aquí no te lo puedo poner, pero ¿dónde está? Ahí abajo, si, el link lo tienes ahí abajo Y solamente es el live donde él habla de una vez de lo que piensa de Kendo, de lo que piensa de Coscu Y de lo que piensa de El Dominio, y para yo resumírtelo acá en Arroz y Habichuela Que dicen mis panas puertorriqueños, fue sencillo, la gente le preguntó en ese mismo live Que qué es lo que pensaba y si le iba a hacer una tiradera a Kendo A lo que Helio respondió que no, que él como tal no le va a mandar a Kendo Si Kendo se atreve, porque así lo dice, se atreve a montarle una tiradera Él va a verse con la verdadera bestia que según ahorita él está puesto para la vuelta en la escritura Y que Kendo no está en nada, de hecho también empezó a bromear un poco con Kendo Capone Diciéndole que él está perdido, que él no tiene internet, que no tiene dinero Que anda por ahí más bien de vez en cuando buscando wifi para montar una historia De hecho le mandó fuego bastante, bastante feo Pero ya sabes dónde está el video, ¿verdad? Que aquí no te lo puedo poner, el video está ahí abajo en el primer comentario También en la descripción Por el otro lado también habló de El Dominio Porque le dijeron, ¿y cuándo es que vas a hacer una tirada con El Dominio? Y él le dijo, ustedes tranquilos que El Dominio me tire porque yo lo parto como una pali Él no está ni siquiera en mi nivel, ni Kendo, ninguno de ellos dos está por mi nivel Después habló de Cocuyuela, habló del disco que él ya tiene preparado también Un EP con Baby Johnny y muchísimas cosas más Pero bueno, yo te estoy tratando de dar un súper resumen de los 10 minutos Como te dije, te tengo todo el video, link abajo, link abajo, link abajo Pero fueron 10 minutos donde, obvio, habló también de todo lo que él está sacando De su música y que también está quizás un poco cansado de que le presten más atención A las tiraderas que hace que a la música que últimamente está sacando Que casi siempre tiene que sacar una tiradera para que la gente le ponga como que la vista Y que la música está corriendo bastante bien De hecho, yo ayer te puse un video que quizás te lo voy a dejar por ahí arriba Pero el link está aquí abajo Donde él confirma y afirma que sí, él es alicate de Cocuyuela Pero que se siente súper feliz porque está viviendo como un millonario Que está viviendo en su casa, que esto y que lo otro Y bueno, muchísimas cosas más que si no lo has visto te lo voy a dejar por ahí arriba Pero el video nuevo de él, de solo Helio, puro, ni siquiera yo hablo Está ahí debajo el link en la descripción Vamos a esperar a ver si Kendo se pronuncia luego que él hiciera este live Porque en serio creo que se burló bastante feo de Kendo Caponi Link abajo, link abajo Y hasta los momentos no le han mandado ese clip a El Dominio Porque El Dominio es uno de los que siempre responde Y estoy siempre tratando de ubicarte aquí para darte la información precisa Veraz y actualizada Y hasta el momento El Dominio tampoco ha hablado nada de Helio Mafia Boy Ya hasta casi la noticia, bueno, resumen podcast del live que hizo Helio Mafia Boy Tirándole a Kendo Caponi y a El Dominio Y hablando también de varios temas Ahí te lo resumí, pero si lo quieres ver de su propia cara De su propia voz y todo lo que él dijo Yo ni siquiera hablo en ese video Link abajo, link abajo, link abajo Ya tú sabes, comparte este video con tus panas, primos, hermanos, novios, amantes, esposas, amigas, primas Con todo el mundo Si es primera vez que estás aquí Muchísimas gracias por estar Y te, si no estás suscrito Te pido que te suscribas Suscríbete, suscríbete Es gratis, no te cobro nada Si estás suscrito, regálame ese like Pon ese botón azul Como ya te dije Comparte esto con todo el mundo El link está abajo Y que el flow los acompañe Link abajo, link abajo, link abajo Chau 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 Chau